Hola, quiero compartir con ustedes que este muñeco me lo regalo una de las personas que mas amo en la vida y se lo voy a devolver en un pastel con forma de corazón al que le he hecho unas modificaciones y le he agregado piernas y brazos para hacerlo mas expresivo y divertido hacemos el pastel en forma de corazón o tomamos un pastel redondo y le damos la forma hacemos un forrado con morecrín muy delgado y no le echamos agua para prepararlo y ponerle el fondant preparamos la superficie para extender y ponemos maicena solo en el centro cuando vamos a utilizar fondant de color para evitar que se nos manche de blanco en la extendida cuando la torta es redonda tratamos de hacer un extendido mas o menos similar a un circulo que va creciendo en este caso estoy tratando de hacer la parte de arriba mas ancha y la mas delgada es para cubrir la parte de la punta de abajo que tiene el corazón con el mismo rodillo levantamos con el mismo rodillo levantamos abrimos abrimos para poderlo fijar en las curvas o en los sitios donde el fondant nos ha quedado mas cortico abrimos nos sirve para alisar y fijar bien el fondant que nos quede bien liso parejo y desvanezca protuberancias e imperfecciones con la rodaja vamos a bordear el corazón y a quitar los sobrantes de fondant con un bisturí o cuchillo en punta hacemos la parte donde no llegamos con el cortado de pizza limpiamos la base de los residuos del borecrín y la maicena para darle una repasada con el alisador siguiendo el diseño del muñeco vamos a hacer ahora los detalles de la cara preparamos los ojos con un poquito de agua los fijamos ponemos la boca cuando no tenemos molde de corazón hacemos una lágrima la aplastamos le sacamos punta por un lado y con un palillo le presionamos el centro los ojos llevan dos punticos blancos hacemos una tira delgadita para la boca dos tiritas para la comisura de la boca y una pestaña para los ojos y unas pestañas ya tenemos los detalles de la cara y los corazones blancos se los vamos a hacer en los brazos hacemos unas tiras de fondant negro y las cortamos más o menos proporcionar al tamaño del corazón una puede ser así y la otra hacemos las manos en forma de corazón con fondant blanco tenemos que amasar bien para evitar cualquier fisura aquí solo podemos un poco de maicena y más y y y y Con un palillo marcamos el centro, abrimos y lo pulimos con la mano. Para los zapatos, moldeamos un trozo de fondant. Aquí ya tenemos formados los brazos y las piernas. Para finalizar ya, vamos a hacer un banner para escribir un mensaje. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!